El actor cómico Carlos Álvarez ha denunciado haber recibido amenazas de muerte en su vivienda. En su declaración ante la dirinquir de la policía ha señalado que desconocidos le han dejado una bala en la puerta de su domicilio, pero además un mensaje intimidatorio. A las 11 y 15 a 11 y 20 de la mañana, noté algo raro en el jardín de mi casa, que salgo y encuentro esta bala, que la hayan tirado en la parte interna de mi jardín. Las extorsiones no paran. Esta vez la víctima fue el actor cómico Carlos Álvarez, quien llegó a la dirinquir para denunciar esta amenaza contra su vida, una bala que le dejaron en el jardín de su casa. Lo único que quiero decirle a quienes han hecho esto, que es una amenaza, una advertencia, pierden su tiempo. Nosotros vamos a seguir adelante con esta cruzada contra la delincuencia extranjera y la delincuencia peruana. Esta cruzada tiene muchos meses. La bala se la dejaron sin ningún mensaje. Carlos Álvarez hizo un llamado a las autoridades para que refuercen las acciones contra la delincuencia y a sus colegas para que eviten exponer su información personal en redes sociales. Que no hagan demasiada luz con las cosas que tienen, de los viajes, las cosas que se compran, porque lamentablemente eso es brindarse a la delincuencia peruana y extranjera. Además de Carlos Álvarez, en este mes otros artistas han sido amenazados por extorsionadores, como Daisy Araujo, a quien le dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su casa, y también a Monique Pardo, a quien le pidieron un millón de soles a cambio de no atentar contra su...